Rap, Gats, sin ser, Eminem, otra vez que lo que, JC, JC, Juanchito el guapo, you know my name, bebiendo Stimburg, alzando Reebok, invento paraísos a lo bis, no, voy a destrozarte, look, show, mi vida podrida, Jigsaw, mazana mordida, Danieva, estoy fuera de vuestra escena, tengo a tu piba pidiéndome tema y tú un par de la que no se entera, tengo a esos tontos pidiendo colabo, tengo a esos rappers chufándome el rabo, tengo un ego muy mal llevado, no tengo amigos, tengo hermanos, no soy rapero, soy un borracho, sudo del rollo y os parto, vida de perro, vivimos guarro, bufanda y polo, mira que guapo, rompo cinturas, Memphis Depay, sigo vivo porque es lo que hay, yo vacilo, no hago freestyle, chupando pollas, estáis donde estáis, me cansan esa piba, no me la des, soy un borde, ¿qué te crees? JC, JC, Juanchito el guapo, you know my name, JC, JC, Juanchito el guapo, you know my name, JC, JC, Juanchito el guapo, you know my name, a muerte con mi equipo como un hooligan, estos G3 no caravana, todos a una rollito gamba, Olia y Thor de Special One, hace tanto tiempo que perdí la fortuna, me la suda que me cuentes todo lo que fumas, levanto a la grada, gol de Ronald Koeman, me ficho sus temas, son un show de Truman, te falta criterio, supuesto no soy y a quien quieres mentir, gente que lo parte empieza por callarte, quieres compararte, pero esto es la U-Suite, termino la jugada con Clash al Overratti, miro desde la cima como un Illuminati, si cambio de faceta me como tu maqueta, no hables Madrid con Zetas y vives en Burgazzi, vienen creyéndose yankees, y yo estoy tan fuera de tops y de rankings, levado entre ritmos de hardcore y funky, tan solos y simples novatos de fucking, siendo propensos a cartos suspenso, soy un masón que escapó del proceso, estando en lo alto no quedáis ilesos, ya que lo que sube cae por su mismo peso. Y que mejor callar, soy un ratero voy a ratear, vine de cero pero quise más, dale pedales Karim Benzema, tu farolero quieres trolear, aprende al ladrón no le puedes robar, mírame chata quien llama al entrar, me voy de J soy J Roldán, no puedo parar, tengo al Antonio contando en el bar, tengo a ese coño pegando la brasa en el whatsapp, mi whatsapp sobrenatural, venga Toyaco puedes comentar, no te preocupes me la vas a sudar, vine para cometer un crimen, para desvigar tu himen, para achapar vuestra mierda de rap, no me escondo, si quiero la monto, tú eres tonto, tu grupo es un tongo, dame un like y me pongo contento, vais a tropezar, zar demasiado pronto, estoy viviendo mi mejor momento, dalo por hecho, esquivo tus flechas, prendo la mecha, me quedo satisfecho, mi hermano Juanchito, guapito en la brecha.